¡Aplausos! El poema que seguramente Beatriz y Andrés Manuel van a reconocer, algún día el maíz será de todos, algún día las cosas de la tierra estarán en las manos juveniles de otros hombres y más hombres, y las rosas cuarentanas multiplicarán los panes y los peces en los lagos, y la inocente y poderosa milpa, y en el taller de la unidad profunda, las palabras del lirio abrirán rosas nuevas, más rosas, todas las que necesitamos, y tú, señora de los cielos, madre nuestra, lirio nuestro, rosa nuestra, estarás en la rosa de nuestros propios pechos, anunciada y divina, amanecida, eterna. Bueno, este poema me lleva a mi primera pregunta, además de izquierdista y pelliceriano, porque el poema es de Carlos Pellicer, el tabasqueño, ¿te consideras tú al igual que Pellicer, un socialista guadalutano? Bueno, a mí me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes, ahora para expresar nuestra solidaridad con el periódico Mañana, estar aquí en Nuevo Laredo, y en este encuentro con mi genenita, con Beatriz, no se ensayó previamente esta modalidad, no es algo formal, es un diálogo circular, y se inicia con una entrevista que vamos a compartir entre todos, ya han escuchado la primera pregunta, la primera pregunta, le contestaría que sí, que soy eso, soy cristiano, la expresión amplia de lo que significa el cristianismo, yo soy un seguidor de la vida y de la obra de Jesús Cristo, porque Jesús Cristo luchó su tiempo por los pobres, por los suplentes, por eso lo persiguieron los poderosos, de su época, los piaban, los crucificaban, por defender a los chistes. Ustedes, hoy en ese sentido creyentes, tengo mucho amor, lo digo de manera sincera, por el pueblo, por eso, mucho, todo el pueblo, que tengo un profundo amor, como él. Es una dicha, o sea, ese fragmento del poema, el verso pincel. ¡Gracias! ¡Gracias!